Chicos, si te gusta mi contenido de monmenús, hacks y todas esas cosas, te invito a que le dejes el botoncito rojo para que te den todas mis notificaciones y poder irle a ser una familia de 10.000 suscriptores. No me enredo más y los dejo con el video. Adiós. Chicos, les traigo este tremendo monmenú. Este monmenú tiene alto aimball, aimsoft que es a la cabeza, a los pies, al cuerpo o a los pies. Siempre pongan los pies a la cabeza y si no quieren que lo banee, aunque siempre tienes posibilidad de que te banee, pero bueno, si no quieren que te banee y no quieres que sea tan cantoso los tiros a la cabeza, ponlo aquí en el pecho. Pero yo como no me da igual, lo pongo a la cabeza. El aimfo lo pongo en 14, el aimshop, este no lo toco, aimbook ultiro, aimbook mira, aimbook agachado, sps linea, sps nombre, sps distancia, sps rock, sps no se que es esto, el esqueleto, el color de la sps, el tamaño. Chicos, monmenú es bastante cortito, pero está bastante bueno. O sea, para mí es uno de los mejores monmenú. No quiero decir ni el mejor. Ah, y creo que está emparejando en todas las regiones, chicos. Eso vi y estaba emparejando en todas las regiones. Monmenú creo que va a estar disponible por tres días. Así que tiene un usuario de contraseña, pero se los voy a dejar en la descripción. Chicos, no me enredo más y los veo con la descarga. Adiós. Chicos, para descargarles monmenú, van a la descripción de este video donde dice página de descarga, van aquí. Están aquí en el sticker verde de este video. Se suscriben a mi canal. Ya yo no lo hago con el post. Es obviamente, no puedo suscribirme. Pero me va a salir el shipping verde. Van a Instagram. Y me siguen, chicos. Obviamente, también no me puedo seguir. Ahí le dan like a mis publicaciones si quieren. O hacen lo que quieran. Y cuando ya le sacan los dos checking verde de esto, sí. Le dan un log. General link. Y ya aquí tienen monmenú, chicos. Le dan aquí donde dice download. Le dan ahí. Y van a ver que se le está descargando aquí, chicos. Yo no lo voy a descargar. Porque... Ya lo tengo descargado. Bueno, ya se despengo que lo vean. Ya lo tengo descargado. Chicos, no me enredo más. Se lo dejado con un videito para que lo vean después de salir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!